Vámonos Ricky que se abra la rueda, esto va dedicado también para el famoso contador Échale contador Oye que humanidad Porque han de meterse en mi vida Y ya llegó Ya llegó la miguela y sus sedescanes No me meto en la vida de nadie Porque ha de ser Porque ha de ser De humanidad Como tú vives Todos lo quieren saber Vámonos para Loco y el Mamito y la Banda Baconera De la línea 2 Para la familia Hernández Las almas vagantes en Laucalpa Oye que pinche humanidad Que humanidad Que derece Que humanidad Que humanidad Señores le digo porque critican Si ahora que vamos a gozar con boricuas Que humanidad Oye que pinche humanidad Oye cuando salgamos A quien se la dedicamos Amosísimo Taz Como quiera van a hablar Oye que humanidad Oye que humanidad eh Para sonido Macondo de la Zapotitla Para sonido Dimani Y la gente del gran Del gráfico Para Canon Arkenis Leyendas Por... Por Igua Échale Por Igua Famoso contador Toda la banda Hasta el estado de Puebla Vida no te meta Y las demás Super Olga 2014 Tuya Despreocúpate De la vía rumbe de Chapayá Y las peligrosas De Santa Julia Te digo no te metas caballero Cuando tú me veas Guaranchando Con la ley Oye que pinche humanidad Tornos de Guajimalpa Cadáver Club de Sanchichas con Chile Los falsificadores En la Buenos Aires Las chicas Bratz Para Paola Super Reina Pueblo escucha el solo De trompeta Porita aplausos Ya te vi papayazón Vive tu vida No te meta Y las de Puebla Vive tu vida Vito Rodríguez Solidaros en Mario Marco Carlos Vallecer Los niños con Mario 45 Santa María Solo te peguen ¿A quién le dedicamos Esa rola famosísima Taz? Vida no te meta Y las de Puebla ¿Cómo se llama? Para video filmaciones Juanito Te meta Y las demás A la boca Vive tu vida Y no te metas En la de las demás Para Pepe Sapo Y el Pocaluz La banda Púrpura La banda de Vienta Negro Para el Betito Oye Si tú no me conoces Yo me doy por conocido Yo soy el Negro Luisito Allá la caballero Mira pa' josa Oye César Para toda la banda Para toda la banda que estás Allá atrás Gracias 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 Moricua Moricua Vámonos Ricky Todo Oye Oye Moricua Moricua Nativos de Pueblo Y de tu vida No te metas Me dejamos del famoso Coco Que dijo no te metas Caballero Cuando ¿Cómo se llama? Guaranchando Con la leyenda Moricua Vámonos a la Pelot Y a la Herde Vento de Santa Julia Ya llegó Chuchito Guisa En inglés o en español Vámonos a bailar Esa noche Y la chaparrita Luisa Escucha el solo de trompeta Ahorita aplausos y saxo Con un poquitito Para subir tu vida Ya llegó mi carnal Jorge Morales Sonido 99 Allá en la Huichapa Oye Leyendas Y su familia Y el Junior ¿Dónde van las linchas Junior? Escucha el solo Vive tu vida No te metas En las demás Ven si no puedes Vive tu vida No te metas En la de los demás Parte de la vida Casa para el lobby Mario Salud a la banda De 24 de California ¿Cómo se llama? Si te metas caballero Cuando tú me veas Guaranchando Con la leyenda Escucha Vive tu vida Vive tu vida Vive tu vida No te metas en las demás Para Churito y el cosito Te quieren mucho Para Robert Las estrellas del gigante Vive tu vida No te metas en las demás Pueblo Escucha el solo de trompeta Ahorita aplausos y saxo Con un poquitito más Vive tu vida No te metas en las demás Pito Rodríguez Que señor Dale pareja Dale pareja No te metas en las demás Vive tu vida No te metas en las demás Que se rompan los frutos suenos Vive tu vida No te metas en las demás A la porta Dale pareja Escucha el sabor De la salsa Aza para la gorda Jackson Oye que humanidad Oye que humanidad eh Oiga Una Hay esa para Las a nivel También está vivo Que humanidad Te digo así Yo pinche humanidad Que no se que ver Gordo y la banda de la CPE De Santa Julia Que hay trabajo Que tenemos que tocar De humanidad Para video filmaciones Juanito Oye Si tu no me convirtes El castigado Yo soy el negro Luisito Allá la caballero Mira pa' juzar De humanidad Pasa para la churita Y el cusito Gracias oyentes Gracias Si tu a ley En tu maravilla Escuchen eso Escuchen eso Que siga la pachanga Caramba 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 Que siga la pachanga Caramba Caramba Que avalizando Pepe Miranda Que se discuta Con la otra tanda Que siga la pachanga Caramba Caramba Que siga la pachanga Caramba Caramba Estamos en esta noche Gracias Juanito La verdad Que nos estas filmando Fílmate a toda esa bola de cabrones Que las esta viendo el mundo entero Si señor A través de www.audimix.com Si señor Todos nuestros hermanos Que están allá en la Unión Americana Que desafortunadamente No pueden No pueden estar con nosotros Pero donde quiera Que semos Siempre le damos un abrazo Y ponganle mucho sexy señor Denle whats Aquí el lleno Está sabroso El lleno está Hasta allá atrás Levante la mano Los que ya están Hasta allá atrás Sabiéndote Un acercamiento Hasta allá atrás A veces Levanten la mano Que nos están viendo Señores Si señor Ahí está Ay wey Si está lleno Hasta allá atrás Carajo Juan Mira Bien Juanito Bien bien Demuéstale que tienes Cámara Juanito Si señor Vamos a bailar esta noche